Hola, antes de empezar con las valoraciones de la película, quiero hacerles una invitación. Los invito a este canal que se llama Residencias del Terror. Es un canal que abrí hace poco para hablar de historias de terror, fenómenos paranormales, ufología y críticas de películas de terror. Van a ver en este canal todo lo que tenga que ver con series de terror, películas de terror, fenómenos paranormales, ufología. El canal se llama Residencias del Terror. Chicos, les estaría eternamente agradecido si me apoyan en este nuevo emprendimiento. Y también que se suscriban a este canal, Daniel Cine. Yo soy un youtuber emergente y nosotros los youtubers emergentes necesitamos del apoyo de la gente. A mí el 40% de la gente que ve las críticas en Daniel Cine no están suscritas y se suscriben a mí me ayudarían mucho. Chicos, suscríbanse a Residencias del Terror y a Daniel Cine. Les estaría eternamente agradecidos. Y ahora sí, empecemos con las valoraciones de la película. En esta ocasión les voy a traer la crítica de la película The Witcher, La Pesadilla del Lodo. Es una película original de Netflix del tipo anime y es una secuela de la serie The Witcher de Henry Cavill. Esta película es canon en la historia y en esta película nos cuenta la historia del maestro de Gerard de Rivia. Es una película maravillosa que a mí en lo personal me encantó. Empezando las valoraciones de la película, voy a empezar con la producción cinematográfica. La producción cinematográfica es espectacular. O sea, el tipo de animación, la animación maravillosa, los dibujos maravillosos, el trazo maravilloso, la cinemática increíble, el uso de la iluminación, la paleta de colores, la fotografía, el diseño de arte. Todo eso está maravilloso. La música es maravillosa de la película. Las secuencias de acción, cómo están recreadas, todas las secuencias de batalla, de pelea, todas las secuencias de acción, espectacular. La cinemática de la animación, maravillosa. Todo eso, el trazo está muy bien. El uso del CGI insertado en la animación, maravilloso. En términos de producción es de 10. La animación es maravillosa chicos, espectacular. Es algo que realmente es para sacarse el sombrero. Muy bonita la animación. Realmente muy buena. Otra cosa que me gustó, la dirección de la película. Muy buena. Me encantó la dirección. Cómo el director, las decisiones que tomó a la hora de hacer la producción cinematográfica de la película. Muy buena. Cómo dirigió la película. Muy buena. Cómo dirigió la historia. Cómo guió la película. Excelente. Tiene una muy buena dirección la película. Otra cosa que me gustó y lo que más me gustó de esta película. El guión. El guión es maravilloso. Son dos líneas argumentales que se van entrelazando. Una línea argumental en el pasado y otra línea argumental en el presente. Y las dos líneas argumentales están muy bien. El desarrollo de personajes. Muy bien. La evolución de los personajes. El desarrollo de los personajes. Cómo están escritos los personajes. Los diálogos. Muy buenos. Muy buenos. Eso está muy bien en la película. A mí me encantó el guión. Es un guión adulto. Es un guión inteligente. Y es un guión muy bueno. Es muy ameno. Y la película también. Como el ritmo de la película. Es un ritmo muy bueno. Porque en ningún momento la película se queda estancada. Es una película que avanza muy rápido. Y como no es un guión tan bueno como este. La película se te pasa volando. Y es muy amena. Es maravilloso. A mí el guión me encantó. Muy bueno el guión. Otra cosa que me gustó. Que esta película te entrega el lore del universo de The Witcher. Cómo crean a los brujos. Excelente. Todo lo que tenga que ver con brujería. Cómo crean a los brujos. La orden de los brujos. Todo eso es muy bueno. Los orígenes. Esto es una crítica sin spoiler. Pero acá nos muestran muchos orígenes. De cosas que vimos en la serie de The Witcher. Que se agradece mucho todo ese lore. Otra cosa. Que esta película. Te resuelve muchas preguntas. Que uno se había hecho. En la serie. Te responde muchas preguntas. Y llena muchos huecos argumentales de la serie. Y eso está maravilloso. Está muy bien. Entonces. Es una película muy buena. Que es canon en la historia de The Witcher. ¿Eso qué significa? Significa que esta película. Para entender la segunda temporada de The Witcher. Que se viene a fin de año. Por obligación. Hay que ver esta película. Porque esta película es canon en la historia. Entonces. Si a ti te gusta la serie de The Witcher. Su visionado es obligatorio. Eso sí. Esta película tú la puedes disfrutar. Si no has visto la serie. Perfectamente. Perfectamente tú la puedes disfrutar. Si no has visto la serie de The Witcher. Pero sí. Este universo está muy bien. Otra cosa. Esta película. Y la serie de The Witcher. Están basadas en los libros. No están basadas en el videojuego. Y eso. Le da un peso argumental. Muy bueno. Muy bueno. Argumentalmente hablando. Está muy bien esta película. La producción. También. La dirección. También. El doblaje. El español latino. Porque yo la vi en español latino. Maravillosos los doblajes. Las imágenes. Todo. Muy bueno. Muy bueno. Esta película está muy bien. Pero eso sí. Hay que hacer una aclaración. Esta película. Es estrictamente para adultos. Porque tiene el mismo tono. De la serie de The Witcher. Ese tono. De goles. De violencia. De desnudos. De sexo. Y de situaciones. Estrictamente para adultos. No es porque es una película. Para. No se crean que porque es animación. Va a ser para todas las familias. No. No es para todas las familias. Estrictamente para adultos. Así que. Si ustedes están en sus casas chicos. Esta película. No la vean con los niños. Porque es. Estrictamente para adultos. Pues bien. Eso es lo que les quería decir. Sobre esta maravilla de película. Muy buena. Con una animación. Que sorprende. Es espectacular. La animación. Muy buena. El lore. Que te entrega. Te resuelve preguntas. La historia. Las dos líneas argumentales. Que se van entrelazando. Muy buena. Un producto. Excelente. Y muy. Muy recomendable. Si te gustan las buenas películas de animación. Mírate esta película. Si te gusta la animación para adultos. Mírate esta película. Si te gustó la serie de The Witcher. Obligación ver esta película. Muy. Muy buena. Se las recomiendo mucho. The Witcher. La pesadilla del lobo. Extraordinaria película. Original. De Netflix. Pues bien. Si les gustó esta review. Pulgares para rea. Hay un botón para suscribirse. Y chicos. Suscríbanse al canal. Residencias del terror. El link se los voy a dejar. En la descripción. Ah. Y también suscríbanse. Suscríbanse a este canal. El 40% de la gente que ve los videos. No está suscrita. Y a mí me ayuda un montón. Así que por favor. Suscríbanse. Y los veremos en el siguiente video. Chao. Que les vaya bien.